¿Cuál fue la decisión? Yo creo que el tema del viento influyó mucho, ellos se pusieron en ventaja, lo pudimos empatar, rápidamente en otra distracción se ponen nuevamente en ventaja y después se nos hizo muy costa arriba, en el segundo tiempo ellos se defendieron muy bien, además finalizando el primer tiempo tuvieron dos posibilidades de poder haber aumentado. Y bueno, nosotros tuvimos esos partidos donde no te sale una, donde las cosas no son para vos ese día y así todo, hasta el último momento tuvimos a tiro de poder aunque sea empatarlo. Es una derrota que nos duele mucho porque no sé si nos deja fuera o al borde de los puestos de clasificación y bueno, la única manera de revertirlo es el domingo trayéndonos los tres puntos del Clásico. Bien, como vos decías, por ahí más por cómo se dieron los goles o algunas jugadas, gran parte del primer tiempo ADEO tuvo la iniciativa, fue de nuestra perspectiva donde mejor se movió, mejor jugó, más allá de cómo se dio el gol, si fue una jugada sucia o no, pero en sí la diferencia no es tanta. ¿Qué pudo haber faltado como para haber concretado las otras situaciones? No, a ver, por ahí no, últimamente veníamos teniendo varias situaciones de goles que por ahí hoy no las pudimos generar, yo creo que Barraca hizo un muy buen trabajo en el tema de la segunda pelota, no es nada, varias segundas pelotas que por ahí venía siendo el fuerte nuestro y que a nosotros en Belgrano no había dado muchos resultados eso de tomar todos los rebotes, pero bueno, también tuvo un planteo inteligente de ellos que supo esperar, aprovechar nuestros errores y después se defendió bien y también el problema nuestro en el segundo tiempo, más allá de haber tenido la pelota creo que la mayoría del segundo tiempo, nosotros no encontramos la manera de generarle peligro al arquero, yo creo que salvo un rebote largo que da el arquero, que no queda cerca de nadie de nosotros, después no le generamos grandes situaciones en el segundo tiempo y bueno, nos costó eso, romper el cerrojo defensivo que plantearon ellos, que a nosotros, ni siquiera al último concentro lo pudimos intentar, así que bueno, por ahí yo coincido con vos, que en el primer tiempo tuvimos la pelota todo, pero hoy nos faltó profundidad y creo que ahí estuvo la clave del partido. Bien, el contexto ahora de Adeo no es el ideal, de hecho como vos decías, los puestos en la clasificación no son los mejores, se acerca lo que será el clásico, antespor, allí en cancha de ellos, en un contexto como decíamos anteriormente, con lesionados, con sancionados, cómo debe afrontar ahora Adeo estos próximos compromisos, que bueno, son las últimas tres fechas para poder en sí lograr esa clasificación. Primero tenemos que ganar el clásico, después no sé, pero lo esencial es ganar el clásico. Yo sé que es una situación dura, complicada, por ahí le está tocando tener rodaje a muchos chicos del club, debido a las lesiones, a las expulsiones como vencí, pero bueno, así como fuimos y este mismo plantel le ganó a Belgrano, que venía siendo muy fuerte en su cancha y que estaba en los primeros puestos de clasificación, yo tengo la confianza de que el domingo que viene podemos repetir y bueno, tenemos que ir sí o sí a pensar en eso, después lo que vendrá después no sé, pero tenemos que pensar en ganar el clásico, no me pregunte cómo, porque en el fútbol no hay una receta mágica, pero con la tranquilidad de que estos chicos dejan todo, que venimos a entrenar, de que tienen mucho amor por la camiseta y que bueno, que les tocó una parada difícil ahora, debido a lo expulsado que hay, pero bueno, nosotros los más grandes seguiremos apoyándolos, poniendo la cara por ellos y ayudándolos a que ellos forjen el futuro, porque ellos lo que están haciendo ahora, están forjando el futuro para el próximo año, para que el club tenga una buena base de jugadores local.